¿Qué tal? Estamos aquí para hacer el video de funcionamiento de este Walkman WMFX193 Y bueno, previamente ya le hemos colocado baterías Si se fijan aquí tiene las baterías ya puestas Trae un leve detallito aquí en donde le falta un pedacito de tapa Pero es funcional, no se cae la tapa, se queda bien Y bueno, vamos a colocarle un cassette Para hacer la prueba Tenemos un cassette Ok, y vamos a conectarlo a una bocina para que podamos escuchar Y bueno, vamos a primero a probar la parte del radio Esta, aquí está Vamos a poner Lo de que representantes empresariales Solicitaran mano dura a las autoridades El radio FM, vamos a cambiar Ok, ahora vamos a pasar a la parte del radio Ya lo tenemos adentro, vamos a poner play Creo que las canciones que mejor tiene grabado este cassette son de este lado Vamos a adelantar Vamos a adelantar Vamos a trazar Volvemos a adelantar Volvemos a adelantar Y bueno Está jalando Está jalando No tiene problemas Este, lee bien los cassettes Aparte el radio también está trabajando La condición es buena Y bueno Básicamente es todo Bueno Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer Gracias.